Hola, este es el primer video de la lección 8 del curso de procesamiento digital de imágenes donde iniciaremos con el tema de procesamiento de imágenes en color en este video en concreto nos concentraremos en los fundamentos del color para eso iniciaremos con la pregunta ¿qué es en realidad un color? vamos a retomar un tema que vimos en los videos del sistema visual humano con la teoría tricomática del color y luego vamos a ver un poco ya de caracterizaciones un poco más formales de cómo podemos caracterizar colores ya de forma cuantitativa para empezar con la pregunta ¿qué es un color? pues iniciemos diciendo que es un fenómeno perceptivo o sea es algo asociado a cómo nuestro cerebro interpreta la información que está llegando a la retina a través de la información que llevan los rayos de luz está asociado a cuánto o cómo está compuesta espectralmente esa luz que incide en la retina sin embargo un aspecto importantísimo que ya vamos a profundizar más es que el color en realidad también no sólo depende de esa composición espectral o sea como percibimos color nosotros no sólo depende de la composición espectral sino también del contexto de la escena en la que estamos percibiendo ese color entonces en general el color es un fenómeno fisio psicológico no es tan cuantificable como nos gustaría puesto que está involucrado un factor bastante subjetivo en lo que es color y para explicar un poco más al respecto vamos a tener que repasar el proceso de formación de imágenes si recuerdan el proceso de formación de imágenes intervienen varios elementos primero tenemos una fuente de energía esta fuente de energía va a tener una cierta composición espectral llamándola por ahora de lambda esa energía con esta composición espectral va a interactuar de alguna forma con este objeto que también al interactuar esta luz aquí va a ser afectado digamos la interacción de la luz con el objeto va a responder a un cierto patrón S de lambda de tal modo que la luz que se está reflejando por acá ya tiene en realidad una composición espectral dada por el producto de E de lambda y S de lambda y esta luz finalmente va a llegar a los sensores que pueden ser nuestros conos en la retina o la respuesta de un CCD y estos sensores a su vez tienen cierta respuesta digamos para varios canales tendremos una cierta respuesta R de lambda que finalmente la salida de esto es lo que vamos a asociar al concepto de color entonces tenemos toda una cadena radiométrica también esto ya lo habíamos visto en donde finalmente la luz que incide en la cámara o en el sensor con el que vamos a medir ha pasado interactuando por toda la escena o sea la luz emitida en realidad a veces es reflejada en otros objetos antes de llegar a la superficie que nos interesa estudiar digamos o que estamos analizando y a esa luz también va a seguir interactuando con el ambiente hasta que llega a la cámara ok entonces de nuevo E de lambda lo vamos a llamar como el flujo irradiado por la fuente la potencia digamos de esta si este es nuestro espectro o sea este es E de lambda esta es la longitud de onda entonces la potencia en realidad está dada por la integral o sea aquí el área bajo la curva de este flujo irradiado en función de la longitud de onda la potencia es todo lo que tenemos por acá ok S de lambda es la reflectancia espectral en la superficie de los objetos R de lambda es la respuesta del sensor que ya como lo dije pueden ser tanto los conos como la respuesta del mismísimo CCD de tal modo que la respuesta de la cámara donde cámara puede ser incluso la retina o la vamos a poder modelar de la siguiente forma lo que va a devolver el caésimo canal o sea digamos el canal este puede ser el rojo, el verde o el azul entonces para un determinado canal simplemente lo que nosotros vamos a leer va a estar asociado con la potencia de la luz finalmente incidente y la respuesta que el filtro me imponga por lo tanto aquí tenemos el producto de las tres en función de lambda ok y calculamos el área bajo la curva de eso ok este término DEP es la distribución espectral de potencia y bueno finalmente a la salida del sensor tendremos este producto la distribución espectral de potencia total digamos va a estar dada por el producto tanto de sensor como de la superficie observada como de la fuente de luz y bien el área bajo la curva de esto es a lo que vamos a asociar la lectura del sensor o sea el valor que nosotros leemos del pixel está asociado a esto el área bajo la curva de esta luz incidente sin embargo como el color es un fenómeno psicológico en realidad no solo depende de eso el color percibido depende totalmente del contexto de hecho hay un área bueno antes de entrar en este detalle es un asunto muy interesante que nosotros tenemos un sistema visual que intenta ser independiente del iluminador o sea nosotros vemos aproximadamente del mismo color los objetos independientemente de si estamos utilizando un bombillo incandescente para iluminarlo o un tubo fluorescente o si estamos bajo la luz del sol en un día soleado o con nubes o si estamos debajo de árboles en un bosque o en un desierto o bajo nieve o como sea en todas esas circunstancias nosotros percibimos el color de los objetos la luz prácticamente constante eso lo intentamos simular en el área de visión por computador con una disciplina o un área de investigación que se llama la constancia de color o color constancy en inglés que es un área terriblemente activa porque simplemente es muy complejo intentar deducir de la escena cuál es la luz que estamos usando para intentar rescatar prácticamente este valor o sea si le pudiésemos asignar al objeto un color independiente de la iluminación y del sensor que estamos usando eso nos permitiría simplificar mucho tareas de reconocimiento de objetos o de metrología de diferentes características de objetos, etc. vamos a ver aquí la dependencia de contexto estoy casi seguro que ya les he mostrado esta ilusión creada por Adelson en el MIT en 1995 donde aquí estamos viendo prácticamente este objeto A que está por acá perdón, este cuadro A y este cuadro B nosotros los percibimos claramente como que el cuadro B es mucho más claro que el cuadro A sin embargo aquí podemos ver con la siguiente transparencia que en realidad el tono de gris o sea la intensidad espectral de B y de A son exactamente idénticos sin embargo nuestro sistema perceptual por un asunto de contexto al estar B sobre una sombra prácticamente hace que el cerebro interprete y acomode las cosas de diferente modo para ver a B más claro que A bien tenemos aquí otro efecto un poco más impresionante incluso que aquí tenemos vemos este color aquí en el centro de este objeto y creo que todos estaríamos más o menos seguros que es un color verdoso y de este lado tenemos un color amarillento ok pues resulta que también el contexto nos juega una mala pasada y en realidad los dos las dos manchas tienen exactamente el mismo color es simplemente un efecto de el contexto que hace que nosotros percibamos los colores diferentes aunque tienen exactamente el mismo estímulo estas son imágenes creadas por Bebo Loto que les puse a ustedes ahí en la página un video de Ted que él hace muy interesante sobre precisamente este tipo de fenómenos bien entonces esta área de constancia de color lo que nos interesaría es que nos diga ok cuál es el verdadero color de la superficie del objeto o sea que de verdad nos diga aquí ok este en realidad lo que queremos es lograr un sistema o un algoritmo o un proceso que nos permita deducir exactamente eso que nosotros percibimos como humanos o sea esto que estamos percibiendo mal queremos lograr que una computadora lo haga igual de entre comillas mal o sea que nos diga que este es un tono verdoso y que este es un tono amarillento porque eso depende del contexto y eso es digamos como la evolución nos ha permitido alcanzar esta independencia del iluminante ok entonces este es un punto interesante que nosotros lo que queremos es copiar o imitar estas características del sistema visual humano que a través de la evolución se ha logrado adaptar para compensar cuando el iluminante cambia que nuestra percepción de color no cambie sin embargo vean que eso en realidad no es compatible o digamos no puede basarse exclusivamente en esta composición espectral de la luz incidente a la retina o al sensor porque lo que queremos es buscar algo que el contexto me ayude para eliminar la influencia de este término bien entonces volvemos a la pregunta original entonces ¿qué es color? color es de nuevo un fenómeno perceptivo o sea está asociado a efectos totalmente subjetivos lo podemos relacionar con cómo está compuesta espectralmente la luz que finalmente incide en la retina pero también el contexto nos va a afectar esa percepción de color ya en un mundo más técnico lo que queremos es asociar el color o caracterizar de alguna forma ese color con cómo está compuesto el espectro o digamos la luz que se encuentra en un rango del espectro visible entre 400 nanómetros y 700 nanómetros entonces la composición espectral en este rango la vamos a caracterizar con color este rango es lo que diríamos rango de colores puros o los colores del espectro que son simplemente colores con una única componente espectral o sea aquí el color este amarillo que estamos viendo solo tiene la componente espectral justo en esta posición del espectro ok el color en 700 nanómetros pues es un color rojo lo mismo un color en 400 nanómetros ya empieza a tornarse violeta de aquí para allá siguen los rayos ultravioleta que ya no podemos ver pero entonces estos colores son colores puros eso lo vamos a necesitar en unas transparencias posteriores entonces colorimetría va a ser la ciencia la tecnología encargada de cuantificar la descripción física de la percepción humana del color donde usualmente en colorimetría lo que vamos a hacer es aislar los colores ok o sea vamos a eliminar el factor del contexto del asunto y siempre vamos a tener un iluminante estándar con una cierta característica espectral y vamos a tener digamos los parches de color aislados de modo que no haya ninguna variante contextual que nos modifique nuestra percepción y todos los estudios se hacen más o menos en esa línea ok entonces toda esta historia colorimétrica parte del hecho de que nosotros como humanos tenemos tres tipos de conos en la retina ok si la evolución hubiese hecho que necesitásemos más tipos de conos cinco tipos de conos posiblemente tendríamos una teoría pentacromática del color si tuviésemos cinco tipos de conos o algo así pues solo tenemos tres tipos de conos ya estas son unas curvas que les había mostrado anteriormente donde tenemos las diferentes respuestas espectrales de los sensores en el rango de luz visible tenemos aquí los de longitud de onda larga que son digamos conos que son sensibles más al rojo los de onda media que son sensibles al verde los de onda corta digamos que son los sensibles azul estos niveles están normalizados usualmente el azul tiene una importancia mucho menor ya en términos absolutos que el verde y el verde a su vez que el rojo ok bien el punto es si nosotros tenemos tres tipos de sensores si nosotros podemos caracterizar o estimular a cada tipo de sensor de una forma vamos a ver como planteo esto mejor digamos tenemos aquí el cono responsable de ondas cortas ondas medias perdón ondas largas ondas medias y ondas cortas tenemos una respuesta espectral de la luz incidente dada ok este digamos elemento sensible responde con estas curvas entonces al final lo que voy a tener es un producto de esta curva con la respuesta del sensor digamos esta que está por acá ok entonces yo multiplico estas dos historias entonces voy a tener la respuesta espectral digamos que es el producto de estas dos ok esta sería la luz incidente digamos que la luz incidente sabemos que estaba dada por el iluminante multiplicado por la como el objeto modifica prácticamente la luz que le incide esto tenemos aquí el cono ok y este es el producto digamos del cono que sería en nuestro caso el R entonces aquí tenemos a R por E por S todos estos de lambda ok y este producto cuando lo integramos esta área bajo la curva es prácticamente el valor que nos va a devolver este tipo de sensor ok entonces en principio yo podría encontrar simplemente una respuesta muy particular dada aquí monocromática que me produce exactamente la misma sensación o sea que que toda esta composición espectral mucho más compleja ok entonces la teoría tricromática prácticamente se basa en esto de que yo podría encontrar prácticamente nada más una longitud de onda para cada para cada sensor digamos y así entonces nada más ¿cómo se dice esto? estimulo cada sensor solo con un único estímulo monocromático y ya con eso yo produzco la sensación de todos los colores sin necesidad de representar con toda precisión el espectro completo de la luz incidente entonces esta es la idea fundamental de la teoría tricromática del color que con tres estímulos es suficiente para o con tres frecuencias o tres colores puros combinados es suficiente para yo producir todos los estímulos de color necesarios ok entonces en toda esta historia colorimétrica hay una organización fundamental que es la que norma prácticamente todas las historias relacionadas con color es la Comisión Internacional de Iluminación o CIE así este es el término que vamos a usar de ahora en adelante que ya desde 1931 ya publicó fuertes estándares basados en estudios perceptuales con personas entonces ellos definieron ya en aquel entonces un poco motivados por respuestas de fósforo para usar monitores de fósforo tubos de rayos catódicos y todas esas cosas y un poco las respuestas del ojo humano y todas esas historias ya ellos establecieron estándares para definir un rojo estándar que es exactamente 700 nanómetros un verde estándar que anda por 546 nanómetros y un azul estándar que anda con longitudes de onda de 435 nanómetros ok y estos tres colores puros en los que ellos prácticamente designaron para empezar con esta teoría trigomática entonces la historia detrás de todo esto es que la mezcla de esos tres colores primarios aproxima la gama completa de estímulos colorimétricos vean que aquí está marcado con énfasis el aproxima la gama completa de estímulos colorimétricos puesto que no es posible producir todos los colores producidos por un espectro completo no es posible hacer que eso sea puesto que nuestras respuestas espectrales en los ojos no son ortogonales es decir siempre se traslapan entre ellas así es que si yo estimulo al rojo aquí con 700 nanómetros también se va a estimular hasta cierto punto el verde digamos si yo estimulo el verde también voy a estimular el rojo etcétera etcétera así es que hay composiciones espectrales que podemos encontrar que no exactamente las podemos simular con sólo los tres estímulos de rojo verde y azul ok bien toda esta historia estamos usando luz ok vean que hemos estado hablando de la luz perdón de la luz incidente de lambda que multiplica como los objetos alteran la luz que multiplica la respuesta del sensor ok pero todo esto está asociado a la luz que incide en el objeto ok entonces todos estos modelos tritromáticos con los colores rojo verde azul se usa bastante en todos aquellos dispositivos que produzcan color por medio de emisión de luz en ese conjunto podemos encontrar los tubos de radios católicos que ya están en peligro de extinción y todos los tipos de pantallas planas modernas de lcd o thin film transistors o monitores de plasma o todo este tipo de cosas bien otro asunto interesante es que vean que no hay un rojo un verde o un azul si nos devolvemos aquí al espectro visible pues en azul nosotros podríamos decir ok tenemos como azules en un rango como por acá ok tenemos verdes en un rango por acá tenemos rojos en un rango por acá o sea este estándar se definió para tener alguna medida concreta de que es lo que vamos a llamar rojo ya técnicamente hablando pero es algo prácticamente subjetivo ok bien algo interesante es que no fue hasta muchos años más tarde en 1965 que ya los estudios fisiológicos demostraron cuál es la respuesta espectral de los conos ok eso no se conocía cuando se establecieron estos colores primarios ni otros de los estándares que vamos a ver sin embargo los estudios perceptivos que se hicieron fueron bastante bien hechos y en realidad son consistentes aquellas determinaciones del estándar con la respuesta de las células fotosensitivas que tenemos en el ojo bien continuando con esta teoría tricromática tenemos entonces prácticamente tres colores primarios el rojo el azul y el verde este término aditivo que estamos usando aquí arriba se refiere a que estamos trabajando con luz en el sentido de yo tengo luz roja luz azul y luz verde cuando yo combino luz roja y luz verde voy a obtener el color amarillo que vamos a denotar con la letra Y cuando yo tengo el rojo y lo combino con el azul voy a obtener el color magenta y cuando yo tengo verde y azul y los combino voy a obtener cian vean que esta combinación es lumínica o sea el rojo en el espectro digamos en 700 nanómetros anda por aquí el rojo lo estoy combinando con el color azul así es que ya tengo dos líneas espectrales en el magenta con el amarillo también tendré dos líneas espectrales y con el cian tendré dos líneas espectrales por lo tanto en este contexto al al cian magenta y amarillo estos son los colores secundarios aditivos donde aditivo de nuevo viene a que estoy agregando cosas en el espectro de la luz si yo ya uno todos los colores tanto rojo tanto verde como azul estoy estimulando los tres tipos de celdas fotosensitivas que tenemos los tres tipos de conos entonces ya yo percibo blanco por otro lado tenemos los colores primarios subtractivos los colores primarios subtractivos se usan en impresoras se usan en imprentas y todo este tipo de tecnologías puesto que el concepto es al revés son los colores que me eliminan un color primario ok entonces la idea es no verla desde la luz que sale sino desde los colores que se absorben ok entonces los colores primarios subtractivos son ahora los que eran secundarios antes ahora tengo como colores primarios subtractivos el amarillo el cian y el magenta y si yo combino amarillo y magenta me queda solo un único canal espectral que sería el rojo o sea prácticamente estoy sustrayendo más si yo combino un pigmento amarillo con un pigmento cian entonces la luz que va a salir reflejada va a ser el verde y si yo combino el cian y el magenta va a quedar el color azul vean que en las impresoras a color prácticamente los cartuchos de pigmento van a ser amarillo cian y magenta en teoría si yo ya combino los tres pigmentos ya no voy a reflejar ninguna componente espectral y por lo tanto lo que obtengo es color negro bien entremos ahora un poco como caracterizamos el color ya sabemos que es un fenómeno perceptual psicológico subjetivo pero tenemos que tener alguna forma de caracterizar los colores ya vimos colores primarios con los cuales yo puedo aproximar toda la cantidad de colores así es que con esos tres componentes rojo, verde y azul en principio yo ya puedo generalizar colores de hecho rojo, verde y azul es uno de las tantas caracterizaciones de colores pero es un poco digamos no está muy estandarizado exactamente que significa RGB cuando lo vemos y los niveles de cada RGB son lineales o están modificados que es donde entramos con el concepto de lo que es el exponente gamma bueno y hay otra gran cantidad de historias que intentaré nada más mencionar en un video posterior pero necesitamos alguna forma un poco más concreta de identificar colores y ese es el punto que queremos ver ahora el primer punto es necesitamos un concepto o varios conceptos que nos asocien cuál es la potencia incidente de la luz que llega al ojo y para asociar digamos el color a esa característica digamos a la potencia que tiene la luz que incide potencia en el sentido de watts me refiero ¿verdad? bien entonces hay varios conceptos si los autores no se terminan de poner de acuerdo de qué significa qué ok voy a intentar darles digamos las definiciones un poco más lógicas y más estandarizadas que tenemos en la literatura pero esto es un poco difuso también aquí hay que hacer varias aclaraciones una cosa es la colorimetría con su estudio de color desde un punto de vista muy cuantitativo que asegura digamos darle un número muy concreto a un color y que ese color sea el mismo siempre y otra cosa es lo que hacemos en el procesamiento de imágenes como tal o incluso en gráficos por computadora donde nosotros nada más estamos manejando colores de cierta forma que los necesitamos para poderlos filtrar operar sacar información de las imágenes que no está dado bueno en gran cantidad de aplicaciones no está estrechamente ligado con características metrológicas del color entonces de hecho en los libros de procesamiento de imágenes el tratamiento del tema de color es un poco más laxo que en un libro de colorimetría física donde si se definen estos términos con mucho detalle aquí voy a presentarles nada más los conceptos generales del CIE y de espacios de color del CIE pero nuestro interés en el procesamiento digital anda en realidad por otro lado y así es que vamos a usar unos espacios de color y cosas que en realidad la gente de colorimetría no les gusta y defienden a capa de espada que hay ciertos espacios de color que ya no deben usarse pero aún así ustedes verán en el software que se sigue produciendo hoy en día que siempre van a seguir apareciendo esos otros espacios de color que los científicos colorimétricos atacan en todo caso vamos a presentar aquí cuatro nociones o cuatro términos o cuatro conceptos relacionados con la potencia total de la luz incidente en el sensor ya sea un CCD o un CEMOS o ya sean los mismos conos de la retina el primer concepto es el brillo este es el concepto subjetivo de nuestra percepción ok ya vamos a verlos de hecho déjenme nada más enumerarlos porque ya vamos a ver uno por uno cada uno de ellos entonces el primer concepto es el término de brillo que es algo un poco subjetivo tenemos el concepto de luminancia en inglés luminance que esto se mide en candelas por metro cuadrado la intensidad luminosa en inglés intensity que se mide en candelas y luego la luminosidad o claridad es lightness ok vean que son términos bastante similares en el lenguaje común pero ya en el lenguaje técnico ya cada uno tiene su significado muy concreto o sea es diferente brillo que luminancia que intensidad luminosa y que luminosidad o claridad este término de intensidad es el que está más digamos abusado en la literatura o sea nosotros mismos me van a pescar a mí diciendo muchas veces usen el canal de intensidad pero en realidad eso está mal dicho usualmente cuando hablamos de intensidad a veces queremos decir luminancia y cuando hablamos de intensidad a veces en realidad queremos decir luminosidad o claridad y este es un término en el que hay que tener mucho cuidado si ya uno está entrando en aspectos más colorimétricos que si intensidad en realidad significa intensidad luminosa como el estándar lo dice o si es nada más un término que en realidad deberíamos usar brillo para eso que es la parte subjetiva bueno de hecho el brillo entonces el cielo define como el atributo de una sensación visual de acuerdo al cual un área aparenta emitir más o menos luz por ejemplo nosotros ya vimos que este parche y este parche tienen exactamente el mismo valor de gris sin embargo nosotros percibimos que el brillo de B es mayor que el brillo de A ok eso es un asunto totalmente subjetivo y es lo único que podemos hacer aquí es establecer como un orden o sea que algo es más brillante que otra cosa o sea B es más brillante que A este parche es más brillante que A tal vez este parche es un poco menos brillante que este otro etcétera etcétera bien intensidad luminosa es el término este que les digo que es frecuentemente mal utilizado está definido en el estándar del sistema internacional de unidades y medidas y de hecho bueno de hecho aquí lo tenemos abajo el concepto está totalmente relacionado con la potencia en watts de la luz incidente ok la idea es tener una magnitud que nos devuelve un valor relacionado directamente a la composición espectral pero completa de la luz o sea aquí ya tenemos vamos a ver tendríamos a la fuente de luz multiplicando a la superficie multiplicando al sensor aquí tenemos un espectro entonces lo que queremos es algo que nos devuelva cuál es el área bajo la curva de esto eso es lo que llamaríamos intensidad en principio entonces una de las autoridades más fuertes en el planeta en este momento sobre color es este señor Poynton ahí en la página web del curso yo les dejé un vínculo al sitio de este señor donde hay varios documentos que les recomiendo fuertemente leérselos sobre el color bien él define el flujo de potencia incidente la intensidad es como el flujo de potencia incidente en una superficie y le da unidades watts por metro cuadrado en radiometría de hecho esto no es cierto esto esta unidad en realidad se mide en lumens no en candelas que es lo que define el sistema internacional de unidades y medidas y esto se conoce como luminancia en ese otro contexto radiométrico en realidad deberíamos mantenernos con el sistema internacional de unidades y medidas que dice que la intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido o sea es diferente por unidad de área que por un ángulo sólido ok y entonces la intensidad la vamos a medir en candelas que entonces va a estar dado por potencia por estero radian y de hecho una candela la podemos cuantificar como 1,64 miliwatts por estero radian ok entonces vean que la intensidad o el concepto que me interesa que quede claro es que la intensidad está directamente asociada a la potencia del espectro o de la luz que está llegando a la retina ok es el área bajo la curva de ese espectro la luminancia también ya está estandarizada por el CIE la vamos a denotar con Y y la luminancia lo que nos es muy parecida a la intensidad en el sentido de que nos dice la potencia espectral pero ya normada con una curva de sensitividad de la visión humana asociada a precisamente esta intensidad ok entonces digamos tenemos aquí una curva que vamos a llamar de hecho el Y minúscula raya y esa curva va a tener cierta forma y entonces cuando tenemos la luz incidente multiplicada por esto el área bajo la curva de eso es lo que vamos a llamar luminancia ok la curva esta tiene un pico en alrededor de 555 nanómetros la luminosidad o claridad está asociada con el siguiente fenómeno nosotros tenemos la luminancia que también está asociada con potencia ponderada por la curva de respuesta del sistema visual humano ok si nosotros tenemos un parche que vamos a tomar como referencia y nosotros bajamos hasta un 18% digamos la luminancia o sea la potencia que tiene la luz que nos está llegando del nuevo parche ok o sea tenemos un parche de referencia al 100% y un parche que la potencia que está emitiendo solo el 18% cuando una persona percibe esos dos parches ve al de 18% con la mitad de la luminosidad o sea hay una relación totalmente no lineal entre lo que percibimos y lo que en realidad está ocurriendo con la potencia entonces la luminosidad lo que pretende es ofrecer una magnitud que si sea proporcional a lo percibido o sea que si yo reduzco a la mitad este valor de luminosidad entonces yo perciba la mitad del brillo digamos entonces de hecho en el estándar CIE estos canales de luminosidad se van a denotar con L estrella o L asterisco y van a estar definidos aquí con una curva de raíz cúbica ok 116 por Y entre un Y que se usa ahí para normar o sea una referencia esto en cierto nivel y para más abajo para de ese nivel es una curva lineal ok entonces tenemos una curva que en los valores muy muy oscuros es una línea recta pero después ya sigue una forma aquí como de raíz cúbica ok eso es lo que sería luminosidad o sea es la luminancia pero ya normada para que nuestra percepción digamos para que sea proporcional a nuestra percepción bien entonces esas eran las características de brillo pero brillo no es suficiente para caracterizar color necesitamos otras dos características que vamos a llamar matiz o tono que en inglés le dicen a esto el hue y también tenemos el croma o la saturación que nos dice que tan pura es la frecuencia dominante en una mezcla de gris el hue que es el matiz o el tono nos dice cuál es la frecuencia dominante y el croma lo que nos dice es qué tan dominante esa frecuencia o sea digamos un color monocromático puro está bueno tiene este hue aquí el valor en el espectro me determina cuál es el matiz y si es muy puro entonces está completamente saturado pero si yo tengo esto como bastante difuminado entonces tengo un color poco saturado aquí vamos a ver en en esta gráfica por ejemplo tenemos un eje de matiz es este eje ok aquí tenemos el matiz y aquí tenemos déjenme escribir aquí el matiz que lo vamos a representar con h de hue en inglés y acá tenemos el eje de intensidad ok llamémosle brillo mejor porque aquí ya de hecho otra vez cometí el error esto no es intensidad bueno está asociado a la intensidad pero es nada más un efecto perceptual de brillo ok entonces aquí lo que estamos manteniendo constante en esta gráfica es la saturación de los colores ok por otro lado en esta en esta gráfica tenemos el matiz y lo que tenemos por acá es un eje de intensidad o mejor dicho de brillo y para acá tenemos el eje de saturación ok entonces aquí tengo colores muy poco saturados que colores poco saturados siempre son grises de hecho gris tiene saturación cero colores completamente saturados arriba y bueno aquí la gama colores con media saturación son colores pasteles colores con poco brillo prácticamente negro o muy cercanos a negro etcétera etcétera ok por un lado tenemos el brillo cuantificado con intensidad luminancia o luminosidad y queremos como esas otras dos componentes nombrarlas de una sola forma o sea lo que no es brillo lo vamos a llamar cromaticidad o crominancia ok y eso se refiere entonces a aquellas características del color que no están asociadas a su brillo ok entonces en este caso que les acabo de mencionar el matiz y la saturación conforman la crominancia bien el CIE también en 1931 estableció las curvas de distribución espectral de potencia de un observador estándar ok entonces aquí de hecho volvemos a ver al Y ok que está aquí marcado en verde este Y es la curva que se usa para calcular la luminancia también tienen aquí la curva Z que está asociada digamos a colores más hacia el azul y esta curva otra X que no podemos decir que es rojo porque vean que también cubre una parte del azul pero estas son digamos tres curvas que la gente del CIE en el 31 con suficientes experimentos perceptivos definió para establecer digamos una norma de colores ok entonces la caracterización de color la vamos a hacer de la siguiente forma tengamos I de lambda es la luz incidente al sensor o la retina o lo que sea ok y esta luz incidente pues va a estar dada por como interactúo la luz emitida con el objeto recuerden que es la luz emitida por la fuente de luz ese es como me altera el objeto esa luz incidente entonces esto tengo ya la luz que me está llegando al sensor yo voy a tomar esta luz y la voy a ponderar por digamos la curva X aquí en rojo y el área bajo la curva de eso es lo que voy a llamar el valor X vean que es muy parecido a lo que está haciendo prácticamente un cono o algo así pero esto es lo que está definido en el estándar para definir el canal X de color ok del estándar CIE el canal Y es del mismo modo con la curva Y de hecho vean que este ya tiene nombre este se llama luminancia y al canal Z lo mismo con la curva Z y bueno estos tres nos van a producir entonces lo que vamos a llamar el espacio de color XYZ ok que es el espacio más estándar que ustedes se pueden imaginar para caracterizar el color ok estas curvas XY las curvas estas de XYZ normalizan a un observador humano Y denota la luminancia como acabamos de ver si queremos obtener alguna alguna caracterización estándar de la cromaticidad podemos hacer lo siguiente vamos a tomar un X minúscula que va a ser igual al X mayúscula entre la suma de XYZ lo mismo vamos a hacer con Y lo mismo vamos a hacer con Z de tal modo que se cumple que si yo sumo estas tres X minúsculas me dan 1 de hecho vean que entonces en realidad si yo mantengo la luminancia y dos de estos canales yo puedo tener exactamente la misma información que con el canal XYZ o sea la misma información está en este otro digamos espacio de color teniendo a X minúscula Y minúscula Y mayúscula yo puedo obtener de hecho yo puedo generar quien es XYZ teniendo XYZ yo puedo generar quienes son XYZ ok estos dos valores vean que no es necesario mantener XYZ puesto que Z va a ser igual a 1 menos X menos Y o sea teniendo solo XY ya tenemos toda la información de cromaticidad solo me falta la información de iluminancia que está metida en este otro canal bien entonces con solo XY yo puedo engendrar lo que se llama el diagrama de cromaticidad este es un diagrama bastante famoso y lo van a encontrar con bastante frecuencia en la literatura el diagrama de cromaticidad me representa los colores posibles entonces aquí en el borde en esta parte aquí en este borde vamos a tener los colores puros o sea los que están los colores monocromáticos los que están en el espectro de la luz visible cada una de las longitudes de onda se encuentran en este borde ok luego vamos a llamar un color de igual energía o equienergético o de esa forma al punto que está aquí en el punto 33 punto 33 y Z si tenemos uno menos punto 66 pues va a ser también uno punto 33 este es un color de saturación cero ok vean que lo que no tengo en este en este diagrama es información sobre la luminancia ok y quedó por fuera bien algo muy interesante de este color es que si yo tengo una línea recta aquí en este lugar entonces cualquier color sobre esta línea recta yo lo puedo representar como una combinación lineal de los dos colores en el extremo o sea si este es color 1 y este es color 2 cualquier color aquí en este yo voy a poder representarlo como algún factor por C1 más algún factor por C2 ok esto yo lo puedo generalizar y yo puedo poner otro tercer valor aquí un C3 ok y entonces igual de C2 a C3 yo puedo cualquier vector en este segmento de recta yo lo puedo representar como combinación de estos dos cualquier vector entre estos entre C1 y C3 yo lo puedo representar como un vector y ustedes pueden generalizar o sea si yo tomo aquí un color que yo puedo representar como mezcla de C2 y C3 y ahora ese color lo mezclo con C1 entonces cualquiera de las tres combinaciones o sea de C1 C2 y C3 van a estar en esta recta así entonces combinando linealmente C1 C2 y C3 yo podré generar cualquier color que se encuentre dentro de este triángulo ok entonces algo interesante es que precisamente si yo defino mis tres colores primarios de hecho ya el Cielab lo definió ok yo voy a tener un color un color primario rojo pongámoslo por aquí en cualquier lugar por ahora un color primario verde y voy a tener un color primario azul entonces perdón los colores que yo puedo representar como combinación de estos tres van a estar siempre dentro de un triángulo observando la forma de los colores posibles de los colores obtenibles ok es imposible encontrar un triángulo que me cubra toda esta área ok con eso lo que quiero hacer énfasis es en que con esta teoría tricromática del color yo no puedo generar todos los colores posibles de hecho este diagrama que ustedes están viendo en este momento está siendo generado por un monitor RGB y por lo tanto es una representación imprecisa de este diagrama tendrían que buscarlo en alguna forma impresa en alguna de las láminas estándar del CIE del diagrama de cromaticidad para poder verlo en su en su total esplendor en un monitor ustedes no pueden ver es imposible ver todos los colores posibles bien entonces que vimos en este video vimos que es color vimos aspectos del sistema tricromático de color vimos como caracterizar el color en una caracterización general de brillos matiz y saturación y vimos el estándar del CIE XJ XJ set y por